Y pues el servidor del canal se viene pronto Hey como están amigos, espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo aquí un nuevo video chicos Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo información del canal Más que todo también información del servidor También información del especial O sea, es un video de información chicos Y pues nada, espero que les guste, realmente no sé que voy a poner de fondo Pero les voy a poner algo para que no esté tan aburrido este video Y pues básicamente quiero comentarles bastante cosita Ya saben que ya se viene el especial 500 mil suscriptores chicos Ahorita estamos a puntito de llegar a los 570 mil Ya faltan 30 mil suscriptores chicos Yo creo que para navidad podemos llegar a esta meta Y pues nada chicos, la verdad es que se vienen cosas muy nuevas al canal O sea, ya saben que últimamente me he puesto como muy tiquismiquis No muy así, sino que soy como muy meticuloso a la hora de traer contenido al canal Me gusta que tenga editado, que tenga calidad Que tengan mejor contenido ustedes chicos Y pues básicamente ya saben de que yo ya había comentado esto con ustedes en un video anterior De que les dije que ya los videos iban a ser mejor editados Incluso pusimos una meta muy alta de like si llegamos O sea, muchísimas gracias Yo sé que a ustedes les gusta la calidad de los videos Y más que todo, al tener calidad Ustedes también tienen lo que es siendo una mejor Se puede decir que una mejor calidad en los videos Y lo disfrutan mucho más Y pues nada chicos, quería comentarles Pues básicamente vamos a empezar con lo del especial Y después vamos a pasar con el servidor mío chicos Que ya saben que tenemos un servidor del canal El servidor de todos los androides Y bueno chicos, vamos a empezar con lo del especial Ya saben que yo chicos, cuando quiero llegar Cuando lleguemos a los 500.000 suscriptores Voy a hacer un directo donando algo de mi parte Algo voy a donar Ahorita no quiero decir la cantidad Porque realmente, o sea, yo quiero que sea algo Se puede decir que sorpresa Pero pues voy a donar chicos para los perritos de la calle Incluso ya había comentado esto con ustedes Y pues ustedes también en el directo donde vamos a donar eso Yo digo que vamos a hacer como un tipo Obra de caridad, se puede decir Porque ustedes van a, pues también pueden donar Pueden ayudarme a acumular más dinero Para enviarlo a los perritos Que ya saben que realmente yo lo voy a enviar a una asociación Incluso ustedes me pueden enviar las asociaciones Que quieran aquí en los comentarios Voy a ver diferentes tipos de asociaciones Si me conviene enviarlo a toda una Quiero ver una asociación que apoye a todo el mundo No sé, no sé si existan estas O simplemente tengamos que elegir una Ustedes también a la hora de hacer el directo Obviamente ustedes me pueden pasar asociaciones Que sean verídicas, que sean verificadas y todo eso Y pues yo apoyar a una Quiero enviar ese dinero chicos La verdad es que yo soy una persona Que me gusta mucho ayudar a los demás Y pues dije, bueno A las personas regularmente se le apoyan más Que a los animales, a los perritos chicos Que están en la calle A todos esos perritos que de repente los atropean Y cosas así O sea, yo quiero apoyarlos chicos Porque ellos realmente Hay pocas personas que abogan por ellos Y yo quiero abogar en esta ocasión por ellos chicos Están en este especial Yo digo que es mucho más especial hacer esto Que hacer un video O sea, yo pudiera hacer un video especial Y cosas así como lo he hecho En los anteriores especiales Pero dije, bueno En esta ocasión como es una cifra especial Pues vamos a hacer eso Yo quiero apoyarlo Y es algo especial para mí chicos Y pues básicamente Yo quiero apoyarlo económicamente A los perritos Incluso ustedes también Les había comentado Que van a poder donar Y pues todo ese dinero Va a ser acumulado Lo voy a enviar en directo Van a ver ahorita Van a ver cuando esté siendo el directo De que lo va a donar Les voy a enseñar el reporte Ya que haya enviado el dinero Y pues básicamente Vamos a enviar Una cantidad de dinero chicos No quiero decir ahorita La cantidad Porque mucha gente va a decir Nah, es mucho No sé O sea, ahorita Yo por el momento No quiero decir cantidad Así que pues yo les digo Que va a ser un buen aporte Para los perritos Y yo digo que muchos perritos Se van a venir beneficiados Obviamente yo quisiera donar millones Pero pues si no se puede No se puede Y pues nada chicos Quiero decirles eso También les quiero comentar De que una aplicación chicos Y quiero ser claro con ustedes Y sin pelos en la boca Como muchos youtubers Y quiero decirles De que una aplicación chicos Me va a ayudar Para donar mucho más dinero Esta aplicación es guap Ya saben que con ella Logramos conseguir Se puede decir que el servidor Del canal chicos Y pues esta aplicación Me ha vuelto a contactar Debido a que se dieron cuenta Y son personas que me siguen Actualmente Los moderadores Todo el soporto El staff de esa aplicación Pues me siguen actualmente En mis redes sociales Y se dan cuenta Cuando estoy haciendo campañas Y todas esas cosas Que en esta ocasión Es una campaña Para ayudar a los perritos Y pues esta aplicación Se ha puesto en contacto Conmigo chicos Y me han dicho De que me van a ayudar Para la asociación de perritos Y pues básicamente Ellos me van a donar Una parte de dinero Les quiero comentar De que pues esta Bien chicos Va a hacer más dinero Para los perritos Y pues ya saben Que mientras más dinero Obviamente ahorita En todo el mundo Chicos Que el dinero Pues realmente Es muy necesario Para pues por ejemplo Si le envío Una asociación Ellos van a Con ese dinero Comprar comida Muchas cosas O sea ellos Sabrán en lo que lo utilizan Yo voy a hacer Esa obra de caridad Y pues esta aplicación Como les digo Guap chicos Me ha contactado conmigo Y pues quiere ponerse De nuevo en contacto Con ustedes chicos Y básicamente Pues les quiero pedir De que ustedes Comentenme acá abajo Si les gustaría Que hiciéramos esto Con esta aplicación Porque realmente Yo prometí De que esta aplicación Ya no la iba a subir Al canal Porque muchos de ustedes Pues básicamente En aquel tiempo Tiene un contrato Muy pesado Pero en esta ocasión Es un contrato Muy like chicos Y yo les digo Y yo les digo Que lo podemos cumplir Fácilmente Y pues la verdad Es de que podemos Pues ayudar a estos perritos Sería un video Cada semana O cosas así chicos Realmente O sea estaría Bastante bien De que ustedes Utilizaran esta aplicación Y pues por el momento Chicos Yo les quiero comentar De que pues Ustedes Díganme acá en los comentarios Es más Vamos a utilizar Los likes Como se debe utilizar Chicos Si quieren que Apoyemos a esto Se puede decir Que yo tome el contrato Este Pues va a ser Más dinero Para los perritos Y ustedes O sea solamente Es cuestión De que utilicen La aplicación Cuando yo suba el video Y todo eso Que hagan los pasos Que yo les voy a decir Y básicamente Pues si quieren Apoyar a los perritos Y poner algo de su parte Igual si hay gente De aquí Que no puede donar Porque realmente Muchos de mis suscriptores No tienen tarjeta de crédito No pueden donar Y cosas así Pues me pueden apoyar Con eso chicos Y pues nada Yo se los quería proponer Ustedes saben chicos Si les gustaría que hiciera esto Dale like A este video Y vamos a poner así La meta Dale like Si quieres que haga esto Que me asocie con esta aplicación Va a ser solamente Para el sorteo Y después del sorteo Yo ya no la voy a utilizar Realmente Ellos me lo proponieron Yo realmente Si ustedes quieren Le podemos hacer Y pues básicamente Pues ustedes dejen su like chicos Si les gustaría esto Y si no les gusta Den dislike En esta ocasión No les pido de que den dislike En todos los videos Pero solamente en este Vamos a utilizar así Si no estás de acuerdo Obviamente da dislike En este video Solamente chicos A la gente que no está acostumbrada A dar dislike Pues ya en los demás videos Apóyame con tu like Pero en esta ocasión Quiero utilizar esto Para hacer como una tipo de encuesta Y pues nada chicos Ustedes díganme Ahí en los comentarios No seas egoísta No te pasa nada Si ves un video Y utilizas la aplicación La verdad es que no No pierdes nada de tu parte Que tú no vas a poner No vas a poner ningún centavo Lo va a poner la aplicación De WAF Y pues solamente te digo eso Y ya sabes que este mundo Existe el karma Y lo dejo a tu criterio Tú da like Si quieres apoyar Con esta aplicación Y como sigo Vas a apoyar Tal vez si podemos apoyar A 100 perritos Con la donación Con la aplicación de WAF Podemos apoyar otros más Que realmente son Son animales Que ocupan de nuestra ayuda Chicos Animales que están en la calle Animales que no No aboganan por ellos Animales que Ya los atropellaron Que han sufrido mucho Y pues nada chicos Solamente les digo eso Animales que están a punto De morir Y gracias a nosotros Van a poder Regresarles Regresarles La vida Regresarles Pues básicamente Mejorarlos con alimentos Y todo eso Medicamentos Cosas así chicos Y como les digo La verdad es que No seas egoísta Te invito Yo te invito Yo le voy a dar like A este video No se tu Y pues nada chicos Pasando con el servidor Espero que apoyen este video Con su like chicos No sean egoístas Y pues realmente La gente que des like Pues yo digo que sería Gente sin corazón Realmente Esta aplicación Como les vuelvo Y repito Solamente se va a utilizar Hasta que llegamos A la donación Y después ya La vamos a quitar Del canal Ellos me propusieron Eso Y pues obviamente Yo digo que está bien Realmente no lo he aceptado Porque muchos de ustedes Y yo lo prometí Ya no la voy a utilizar En el canal Pero pues Si ustedes quieren apoyarme Sería como un contrato Con ustedes Yo solamente voy a seguir Los pasos Y pues ese contrato Todo lo que se ha recibido Va a ser enviado A los perritos Es como si fuera Ustedes me estuvieran Apoyando para los perros Pero pues como les digo Ustedes den like Si quieren que hagamos esto Que recibamos el dinero Y que firmemos el contrato Para esta aplicación Ustedes díganmelo Dejen su like chicos Y pues nada Pasamos con los siguientes chicos El servidor del canal Ya se viene próximo Mucha gente me estaba preguntando De que si que pasa con esto Y es algo que lo miro Casi siempre en los comentarios chicos Y pues he decidido también hacerlo Y agregarlo en este video Y pues el servidor del canal Se viene pronto Les quiero comentar De que ya se viene El problema es de que Por el momento Como se acaba de actualizar Minecraft Pues los plugins No se han actualizado Y pues muchos De estos plugins Tienen bugs Como el bugs Del plugin De login Muchos bugs así Y pues básicamente Si yo quiero traer El servidor Que esté bien O sea no quiero Que tenga muchos bugs Porque realmente O sea puede haber De que de repente Alguien se le queda Torado una partida O cosas así chicos Como les digo Quiero que el servidor Venga en buen estado De que tenga muy buena calidad Les puedo decir Fechas Realmente no Porque pues por el momento No sabemos cuando Los creadores De los plugins De Minecraft Pokedexion Los vayan a actualizar Y pues nada chicos También les quiero comentar De que ustedes Vayan comentándome En twitter O también aquí Pues en los comentarios Díganme que modalidad Les gustaría que agregáramos La verdad es que Yo estoy pensando Muchísimas modalidades Por el momento Ya tenemos skywars Y también Pues no se si Meter pvp O les gustaría Que metieran los juegos Del hambre Ustedes díganmelo Ahí en los comentarios Chicos Realmente Ustedes son Los que pueden Dar su opinión Al igual que también O sea por el momento No hay muchos plugins En Minecraft Pokedexion Es algo que me afecta Porque no hay plugins De UHC Obviamente si hay Pero no hay Para hacer partidas Así que ustedes Se metan al servidor Y escogen esa modalidad Y se metan a jugar O sea es muy diferente Aquí en Minecraft Pokedexion A Minecraft PC Pero vamos a tratar Chicos Voy a ver si Podemos buscar Algunos plugins Y cositas así chicos Para mejorar el servidor Y ya que pronto Se venga el servidor Para ustedes Chicos Ya saben que Próximamente Yo digo que Va a estar muy muy pronto No quiero decir fechas Porque de repente Me atraso un poquito Y ya toda la gente Pasa como Con lo de Tomaso Y pues nada chicos Gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante Como les digo Como les digo Gracias por todo el apoyo Yo voy a poner Eso de mi parte Ayudar a los perritos Y yo digo que Y básicamente Mucha gente lo aceptó Este Pues básicamente Esta cosa que quiero hacer Para mi especial 500 mil Y pues básicamente Ustedes Gracias Gracias por todo Bye bye Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno Si estas en busca De juegos baratos Y ya sabes Que si G2A Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra Muchisimo dinero Y ahorra